Tengo una novia que es muy especial La encontré en España y al cielo la voy a llevar El amor es ciego y nadie sabe dónde está Por mucho que el mundo quieras caminar Acompáñame, quiero que seas mi mujer Acaríciame, viviremos llenos de placer Aprisioname y al altar, mira, te llevaré Ven conmigo, ven que novia tan bonita Mi novia y yo nos vamos a casar Viviremos juntos por toda la eternidad El amor es ciego y nadie sabe dónde está Por mucho que el mundo quieras caminar Acompáñame, quiero que seas mi mujer Acaríciame, viviremos llenos de placer Acompáñame y al altar con cariño y yo te llevaré Ven conmigo, ven que novia tan bonita Una vez más el fiestero mayor visión y a mí me fijaba Bueno, se da el amor nuevamente Cuba y Venezuela ¡Anda! Que novia tan bonita Que novia tan bonita Que ella y yo acepto que me topa de pinta Que novia tan bonita Esa negrita con su caminado a mí me excita Que novia tan bonita Mi misma ocupación, tenemos un gran amor Y no es de mentirito Que novia tan bonita Me la llevo pa' Caracas, me la llevo pa' La Habana Que novia tan bonita Ahora Que novia tan bonita Y su salsa, Patriz Que novia tan bonita ¡Anda! Que novia tan bonita Que novia tan bonita Que novia tan bonita Que novia tan bonita Y viviremos lleno de placer Que novia tan bonita Que novia tan bonita Que novia tan bonita Y a un lado por siempre Yo viviré Que novia tan bonita Yo solo quiero que tu sopa' que la quiera Ya que no la veo Ella es el pelo Pero que no se cree que conmigo va a acabar Que yo tengo una vista de mujeres pa' gozar Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa que así suena el santo amor. Que novia tan bonita. Con el marito, no. Que novia tan bonita. Que novia tan bonita. Que novia tan bonita. ¡Venos marinos, mi gente! Que novia tan bonita. Ahora sí, se prendió el rumón de la depresión, DJ. De la depresión. Santiago de Cuba. Que novia tan bonita. Que novia tan bonita. Que novia tan bonita. La salsa matriz. Que novia tan bonita. Con el fiestero mayor. Que novia tan bonita. Que su salsa matriz. Sin duda. Que novia tan bonita. Que novia tan bonita. Que no tengo, no encuentro yo con mi pobrecita. Que novia tan bonita. Que novia tan bonita. Que novia tan bonita. Que muchachita. Eso es porque tiene pecado. No es la linda muchachita. Y se va el fiestero mayor. No es la linda muchachita. No es la lindaucksita. Chitito con mi sword. ¡Gracias!